Piezas en la zona, aquí hay una pieza más B Y aquí Hay muchas piezas El ombligo del bosque Vamos a ver pues Cuantas piezas hay aquí Aquí si hay piezas Yo creo que bien recomo unas cuantas Si no hay muchos Muchos peligros A ver ¿Qué será eso? Ah Están escarbando ¡Hijolita! Eso si era Mira cuantas florecieron Está buenísimo eso ¡Hala grande! Ahora sí Tengo un montón de florecidos ¿Florecieron? No, este es con bombas Bombas ¡Un puerquito! ¡P also! ¡ compartmentalía de paquete! ¡Qué hora de limpiar de! ¡ہ muchís! ¡htracké! ¡Potó! ¡hacké! 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 clase palo el que están sacando de ahí es un popote hay demasiados animales aquí aquí si bebieron mira todos florecieron son cochinillas de fuego cochinillas de fuego ahí hay una pieza no le hacen nada se fue golpeado vamos a llevar estos ve aquí está la pieza oh chicas les cayó encima la pieza transmisión vamos a ver Se lo llevan con todo y él ¿Por qué se lo llevan con todo y la tuerca? Ah, es que lo está jalando Esas cochinillas se roban las cosas Solo se roban las piezas Está difícil de matarse He recuperado 7 Oh, mira que andaba ese cochino, el flotador espacial Se lo había comido Sí, necesito más pigmin Ve, se llevaron a la coche No, 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 no No, 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 no Un flotador Flotador espacial Un navegador excelente como yo no necesita algo como esto Mi lema es hombre prevenido vale por dos Solo para casos de emergencia Ahora necesito que esos beban ese néctar Un navegador excelenteúr Se olvidó ir ante la cebolla Esta nueva cebolla que salió aquí Una cebolla azul Pikmin de agua Encontré un Pikmin de otro color Tiene lo que parece un conjunto de branquias cerca de la mejilla Superpone que estos Pikmin azules pueden entrar en el agua sin ningún tipo de problema Bueno, es hora de trabajar en los Pikmin Pegarme en la cebolla Pegarme en la cebolla El Voy a fabricar azules nada más Según el mapa, aquí quedó, no hay ni uno rezagado. Ahora solo vamos a hacer pingmines azules, solo 10 ahí. No, no, no. Ve, hay bombas aquí. Rastreador iónico. Rastreador. Uy, faltan 5. No tengo 5. Necesito más. Vayan, reprodúzcanse. Ay, ¿por qué se pierden? ¿Por qué se pierden? ¿Por qué se pierden ustedes? Se dan por el camino más largo. Perdón. Ya tenías el tuyo. Se lleve el del otro. No voy a poderme llevar la pieza. Se me va a hacer noche. Y los que vienen aquí, vienen a velocidad de la luz. ¿Van a llegar algún día? ¿Van a llegar algún día? Y aquí ya nunca vinieron. Pobrense si están a un paso. Bien se hubieran tirado por ahí. ¿O es que se quiebran las patricias? Mira, prefirieron dar la gran vuelta. La hubieran tirado de aquí para allá. Un solo. Pobrense de que faltan pocos segundos. No lo pude sacar, ¿no? No. No, van a quedar en llena noche enterrado. Al menos van a brotar. Siete días dice. He encontrado pigmen azules en la zona. Profunda del bosque. Tienen sus mejillas algo parecido a uno en branquias. Parece que son anfibios y pueden sobrevivir. Tanto en la tierra como en el agua. Las maravillas de la naturaleza. Población pigmen. Nadie murió. Muchas gracias.